¡Suscríbete al canal! Píndola habló sobre su participación en The Walking Dead, una serie que ha tenido bastante éxito a nivel internacional. Y yo le decía, Adam, mi reina. Nos reveló cómo fue el acercamiento con el productor de este proyecto, el cual saldrá en el mes de agosto de este año. Pues mira, yo como les dije allá, porque soy The Walking Dead, pero este, porque no tenía, ya tengo, pero no tenía ni representante en Estados Unidos, ni nunca ido a buscar trabajo allá. Todo se fue dando porque cuando algo es tuyo, aunque... Vieron las fotos, luego me googlearon, luego el director me vio en Frida, I am Frida's mother, le gustó y me llevó. Así le pasa. En cuanto a su personaje, la actriz nos confesó a quién dará vida. Mi marido es, yo les voy a decir todo lo que puedo decir, mi marido es Rubén Blades, tengo, sí, qué padre además, un tipazo, lo que nos divertimos. ¿Vos de latino hasta cuando en Estados Unidos? Sí, y de toda la vida, él lleva muchas películas y muchas series y mucho todo, él sí es un hombre muy importante allá y lleva viviendo en Nueva York desde el 79, me decía él. Entonces, bueno, este, luego Mercedes Mason es la que sale de mi hija y sí te puedo decir que en mi personaje son los valores de la familia, soy una señora muy católica. Informó Mariana Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.